Crecí en un barrio llamado Concepción Donde había delincuencia y drogadicción Pero también gente con talento y visión Con muchos deseos de superación Y entendí que con fe y empeño Cada uno de mis sueños puedo cumplir Y comprendí que a un malajueliteño Cuando se propone algo lo va a conseguir Yo soy de alajuelita La tierra de la chicha y el chinchivín Yo soy de alajuelita Y me siento muy orgulloso de ser de aquí Hoy quiero aprovechar en esta canción Para decirle a los niños de mi cantón Que el que triunfa no es el más matón Sino el que trabaja con el corazón Y entendí que con fe y empeño Cada uno de mis sueños puedo cumplir Y comprendí que a un malajueliteño Cuando se propone algo lo va a conseguir Me fui a dar una vuelta por mi cantón Y en Concepción me topé a tapón Seguí caminando y vi muy feliz En San Felipe a Brian Ruiz Los hermanos Benetrax en fútbol Y los hermanos Vargas en Bocándol Y a Pica en el parque rapeando y tirando Y a Mr. Frey evangelizando Yo soy de alajuelita La tierra de la chicha y el chinchivín Yo soy de alajuelita Y me siento muy orgulloso de ser de aquí ¡Vámonos papá! Para las fiestas de Santo Cristo de Esquipulas Vamos a ver esas mascaradas Esos viajes a la cruz Los miradores La fiebra del minero Y la mejor comparsa de Costa Rica Latin son papá Los mejores deportistas Cantantes Doctores Ingenieros Es importante papá Trabajadora ¡Qué buena vibra la felita! Y no pueden faltar los personajes del pueblo Chumi Chumi Hipotenusa Eyu Gato Zorro Mario Piro Cecilia Osbato Al descaro Y un respeto para los que ya no están Capirola Guampiro Conquito Y los mas dienteros Pedriche Cachilo Socio Y solo venga pa' que vea papá Jejejeje Soy mi abuelita Y me siento muy curioso de ser vieja Con la mitad de la atención papá Es lo mejor de la corte Y me siento muy curioso de ser vieja Yo le hago un desnerdillo Yo le hago un desnerdillo ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Para tomarles los nombres! ¡Fuera atrás! ¡Voy! ¡Sigan! ¡Arriba! ¡No vuelvan! ¡No vuelvan! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Pero arriba! ¡Arriba!